Música Parado Friendo, la pilota está cabrina Para dar el pitazo inicial, Juan Cruz Robledo Y vos lo vas a vivir por la pantalla de Milán en directo Va a sacar Cabrera, va a dar la orden Robledo Comenzará el partido Saca Cabrera, pilota atrás, ha comenzado el encuentro Ha comenzado el partido, la saca en el fondo El jugador de Guizamonarse Xagómez pasa bien, la juega para Vivanco, se viene Vivanco Allí va Vivanco, la marca de Merzario La tiene Vivanco, viene en el centro de Vivanco Pasado, pasa de largo Le va quedando a Molina La tiene el chasco, viene en el centro de Molina La saca en el fondo, Italiano, le pega Pérez Pilota por arriba Será saque de arco para Italiano Y lateral será para Miglan, Agustín Martínez Casi, casi vino la primera llegada de Milán Y lateral será para Miglan, lo va a hacer Sirima Viene para Molina La tiene Molina, engancha bien Molina Se mete en el área, siente atrás, Iván Concho Berri Concho Berri Qué pilota sacó Concho Berri Fue buena para Miglan, me encantó la jugada de Molina Se viene Miglan Las pilotas de Miglan las tiene Molina Va Molina con la pilota, se mete en el área Molina que fue, cobra Ay no, 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 no pasó nada La pilota para Silliman La tiene Silliman, Silliman que la cambia ahora para Méndez Méndez que entrega para Vivanco La tiene Vivanco, Vivanco la juega para Molina Va Molina, Molina para Vivanco Va Vivanco al arco, trabó Pizarro Trabó Pizarro cuando definía Vivanco Fue muy buena para Miglan Fue muy buena para el funebrero entre Molina y Vivanco Estuvo el primero para Miglan La pilota a las manos de Ancho Berri La pilota vendrá por arriba, le va a pegar Suárez Viene en el centro de Suárez Más de un penar, Robledo No lo puedo creer, Robledo ¿Cuánto hay que hacer en el área para que cubres algo, Robledo? La pilota le queda a Martínez La pilota por arriba, viene para Vivanco La baja Vivanco y tampoco hay falta, Robledo, ahí Vira Pansardi que juega atrás para Merzario Y sale Ancho Berri desde el fondo Pilota por arriba, elevado el balón La mete Pérez, la va a jugar para Molina Allí va Molina, le pega Molina Al arco La tiene Molina, la tuvo Molina Le pegó al arco el Chaco Pérez, Pérez que la cambia ahora para Loro Gómez Viene Loro Gómez, engancha, viene Loro La tiene Lorito Ay, se demoró para mí un tiempito más Pero era buena Y la pilota sigue siendo de Gómez Que la juega para Suárez, viene el centro así Viene el centro de Suárez Pilota al córner Pilota al córner Pilota al córner Va a venir por arriba la pilota Vendrá al centro, por arriba A defender y está Midland Con el corazón Vendrá al centro, por arriba para Italiano Para pegarle Franco Benítez La pilota va a ir por arriba Y Midland que tiene que defender Y Midland que tiene que defender Viene en el centro, por arriba Le piga en el arco Queda bollando ¡Azme! ¡Azme! Igual estaba No valía Pero la pilota que sacó a Azme Fue grande como el estadio Ciudad de Libertad La tiene Benítez Benítez que va con la pelota La tiene Benítez Benítez que la juega Ahora para que la tenga el número 7 Va de cuadro Insiste de cuadro Quiere de cuadro Entrega para Cabrera Va Cabrera Le piga en el arco La pelota Viste como pecó Como se levantó el caucho Estuvo cerca Sportivo Italiano Se lo perdió el axurro Y saque de arco Para Midland Manguche dice Da Italia Salud Un saludo en italiano Agradecemos El saludo Y la pilota por arriba Devuelvele Desamonarse Viene por arriba El balón Viene para Vivango Quiere Vivango Pasa de largo Le queda Molina Viene el Chaco Ya tiene el Chaco Molina Le piga en el arco Pelota por arriba Pelota por arriba Saque de arco Saque de arco Para Midland Para Italiano Lo tuvo Midland Eso quise decir Probó Molina De la fudra Anchovirri Tenía todo controlado Y viene Arrancar el segundo tiempo Ultimando detalles Trabajan allí Con la manga Robledo atento a todo Para que Comience a rodar el balón Para que comience Nuevamente Los segundos En este caso Los segundos 45 minutos Va a sacar Vivango Va a arrancar el partido Saca Vivango Da la orden Robledo Pelota atrás Para Vergis Verguete la tira Hacia arriba Sacan el fondo El cuadro de Lorga Ahora para que la tenga Benítez Benítez Se envía atrás Para Medina Medina La juega Hacia adelante Para Pansardi Pansardi De memoria Para Dubini Dubini Que quiere tirar En el centro Allí va Dubini Va Dubini Dubini La juega atrás Le va quedando A Benítez Al arco En bolsa Muy bien Adás Menuda de rebote Y se queda con la pelota De pelota parado Centro de Novia Y la cabeza de Vergis Exactamente La pelota de Vergis La tiene Vergis Va Vergis Vergis Que la apunta Para Molina Molina Para Vivanco Vivanco Al arco Ancho Berri Ancho Berri Se queda con el gol De Midland Probó Vivanco Ancho Berri Mandó la pilota Al córner Mandó la pilota Al córner Después Después la repasamos Martínez Vendrá por arriba Vendrá por arriba La pilota Para Midland Quiere el primero El funebrero Vendrá por arriba Midland Que quiere cantar Y quiere cantar Bien fuerte Viene en el centro Por arriba La pelota Queda bollando Allí va Vendez Se mete en el área Mendes Ay, 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 ay Se lo perdió Midland La cabrera Que baja atrás Para Benítez La tiene Benítez Benítez Que la cambia A la derecha Para descuadro La tiene descuadro Va descuadro Engancha descuadro Se mete en el área Le pega el arco Rebotó Martínez Queda bollando Pegó en el palo Se salva Midland La tiene que sacar Sáquela por favor Y se salva Midland Con Suárez Sáquela funebrero La saca Midland Con Méndez Ha salvado el funebrero Se viene Midland Con Molina Se la engancharon De atrás Pelota Abla y canta Al estadio de Ciudad de Libertad La pelota le queda Abla a Nobile Nobile Que la juega atrás La juega para Pansardi Pansardi Que la pincha Cubre Martínez Ay, Martínez ¿Qué haces? La tiene que sacar El funebrero La saca Le disamonarse Lo de Martínez No lo entiendo No lo entiendo No sé si Adame le gritó Si no escuchó Martínez Si no escuchó sacala Pero le dejó picar peligrosamente En la área de la chica Martínez Sacala la mierda Muy bien El balón que va a caer por arriba Vamos Midland Vamos funebrero Hay que pedir Hay que confiar Hay que tener fe Midland ¿Qué puede estar? Vamos Midland Vamos funebrero La pelota vendrá por arriba Viene el centro pasado La pelota le queda a Méndez Le pega el arco Se le veía en el camino Molina Molina ¡Lucha con gol! Molina 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 Gol, de Midland, apareció Molina, más de un rebote en el área, más de un rebote en el área, mucho rebote para el Chaco, porque el Chaco está atento, porque Molina no da una por perdida, apareció Molina para empujarla, y Midland, y Midland en 25 minutos, grita al primero porque el Chaco nunca se rinde, porque un guerrero nunca la tiene que dar por vencida, y con esa espalda es imposible, apareció Molina para marcar el primero Midland 1, italiano 0, no puede ver que es, vamos ahí con Ari Chamorro, después de esta decime las sensaciones en italiano luego del gol de Midland, bastante tranquilo, bastante tranquilo, bastante cerrado todo, gracias, muchas gracias, no hicieron nada hasta el último momento y la pilota para Benítez, le pica al arco Benítez, le pica al arco Benítez, le pico al arco Benítez, tuvo un empate, se mueven los suplentes, Chamorro en el banco de italiano, la pelota para el surro, últimos 20 segundos, la pelota es de italiano, será para Sportivo, a estar atento Midland, a estar atento en la marca, la pelota viene al área, ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Igadá! ¡Igadá! ¡Madame! ¡Igadá! ¡Qué pelota sacaste Pablo! ¡Qué pelota sacaste Pablo en primera estancia! ¿Qué pelota sacaste Adasme? Bárbara la intervención de Adasme Después no valía Y ganó, 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 ganó Midland ¡Ganó Midland! ¡Ganó Midland! ¡Claro que sí! ¡Ganó Midland! ¡Ganó el funebrero! ¡Ha ganado Midland! ¡Ha ganado Midland, Delis! ¿Está el Chaco por ahí? ¡Ha ganado Midland! Va creciendo la noche y ya comienzan a sonar La música en mi mente golpea una vez más Comienza ya la fiesta